Hola, bienvenidos una vez más a una clase más de Inglésica. En esta oportunidad vamos a estudiar los adictivos y tengo instructivos. Tenemos these, that, que son singulares, que se usan con sustantivos singulares. These and those son adictivos, demostrativos plurales, que se usan con nouns o sustantivos plurales. Tenemos una definición. ¿Por qué se le llama de esa forma? Porque son adictivos que se muestran, que señalan. O sea, es muy importante en inglés porque siempre nosotros estamos mostrando o señalando a algunas cosas o a algunas personas. Ellos son usados porque se refieren a personas, a cosas y lugares. Presten mucha atención que these y that se utilizan para cuando los objetos se encuentran cerca. Se utilizan cuando tenemos cerca a las personas. Se utilizan cuando tenemos cerca los lugares. These en español es este o esta. The, ese o esa. These and those se utilizan cuando tenemos los objetos, cuando tenemos a las personas o los lugares far away. A distancia, distante, lejos. Veamos unos ejemplos. El primer ejemplo que hemos colocado, lo hemos descrito de manera que entendamos la oración. So, this is a blue card. This is a blue card. Estoy señalando un blue card. Norte. Recordando que el adjetivo va antes del noun. Ok. Noun. Blue. It's a card. It's a card. It's a noun. Singular. Ok. Singular. Ahora. This is cuando tenemos el objeto cerca. Tengo el carro acá a mi izquierda o a mi derecha. Yo pongo this is a blue card. Cuando yo utilizo this and that, el verbo que voy a utilizar es is. Verbo to be. Verbo to be. Cuando utilicen these and those, el verbo que voy a utilizar es are. Porque son adjetivos de los sentidos. Verbo to be. Veamos el siguiente ejemplo. That is a big truck. Hay una truck, es un camión. Y está a una distancia de veinte metros. Por eso. Yo no señalo. Digo. That is a big truck. Ese es tu camión grande. Entonces noten que por eso se les ha llamado Demonstrative item. ¿Por qué? Porque ellos se refieren para señalar el objeto. Veamos que también nosotros podemos mencionar oraciones negativas utilizando los Demonstrative item. Como esta oración. This is not a yellow pair. Tengo un laticero en mis manos. Y el laticero es de color rojo. Entonces yo fácilmente puedo decir. Hey, this is not a yellow pair. This. This, this. This, this. Este es un laticero. Ronto de pelo que se pueden utilizar por reaction afirmativas o con podemos en las cartas anteriores. Como también oraciones negativas adagando un lengua de pelo por lo que secnó en la clase Entonces, vamos a ver oraciones que son plurales, these, those, these, those, no tiene el pelo, are, 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 que es como vaina, a de la otra chica, a de la chica. Leamos, these are excellent books, recuerden que excellent y resulta adictivo, que clarifica el libro, de caso, recuerden que cuando uses these plural, plural, are, entonces, he should continue, now tiene que ser plural, don't forget that, que don't forget, these are excellent books, siguiente ejercicio, those are beautiful flowers, recuerden que dices cuando los tenemos el, oh, these are beautiful, o no, these are excellent books, cuando estoy a cierta distancia, y quiero señalar algo, como en este caso, those are beautiful flowers, esas son unas flores bonitas, siguiente, muestro, these are my new pants, estos son mis nuevos pantalones, y finalmente, those are your browns, para terminar, solo quiero mencionar, que cuando utilices, ya sea, these or that, creo que ensayo señalar, porque lo tenemos el, solamente cuando utilicemos, these and those, ya, es cuando, está lejos, bueno, these, these and these, no, los da, entonces, follow, bueno, hasta aquí creenamos una clase, espero que hayamos comprendido, el uso de los adictivos demostrativos, y nos vemos en la próxima clase, bye bye.